Bienvenidos al unboxing y el análisis técnico tanto de audio como video de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Yo no sé ustedes pero para mí la única verdadera trilogía de Spider-Man ha sido esta. Yo realmente soy muy fanático de esta trilogía con Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco y las otras versiones con Andrew Garfield y ahora Tom Holland no me han gustado del todo pero bueno es cuestión yo creo que generacional así como algunas personas su Batman es Michael Keaton para otras personas el Batman es Christian Bale y para otras personas ahora es Ben Affleck entonces creo que va dependiendo de la persona pero en mi caso las versiones de Sam Raimi son las verdaderas versiones y bueno recuerden que en la caja de la descripción les dejo los links de Amazon por si desean comprar esta película y si utilizan esos links estarían apoyando al canal de Fotograma24 sin costo extra y bueno quiero aclararles que este unboxing se va a dividir en tres partes en la primera parte vamos a ver el exterior de la caja y vamos a hacer el análisis técnico tanto de audio como vídeo de la primera película en la segunda parte ya vamos a ver lo que incluye las primeras páginas de esta edición digibook y vamos a platicar de la segunda película y ya en la tercera parte vamos a platicar de la tercera película y también les va a mostrar el resto de este digipack y bueno pues comencemos con el unboxing como pueden ver es un cartoncillo bastante sencillo no es cosa del otro mundo pero definitivamente si es un mejor paquete que lo que normalmente obtendríamos con las cajas de plástico al menos aquí no vamos a obtener las rebanadas de pizza ni los delfincitos y lo interesante es que a pesar de que es cartoncillo donde esté el logotipo de 4k ultra hd tiene como una cualidad holográfica se ve bastante bonito después tenemos en la parte de arriba que incluye la colección de tres películas tenemos lo que incluye que es el disco 4k ultra hd blu-ray y tenemos el blu-ray y la copia digital después tenemos el nombre de toby maguire el título spider-man y dice que es una colección limitada abajito en la franja azul tenemos cuáles son las películas que se incluyen ya en la portada tenemos a spider-man y en el fondo algunas imágenes de los villanos en un tono dorado ahora hay otra versión de este digipack que es de los discos en blu-ray tradicional y cambia un poquito la combinación de colores yo les recomendaría que de una vez adquirieran la versión en 4k porque creo que es la que incluye más cosas por su dinero y si la encuentran en una buena oferta vale bastante la pena en mi caso esta edición me costó mil pesos realmente fue muy económica por todo lo que incluye mientras que la versión en blu-ray tradicional creo que a la semana pasada o antepasada yo digo en el momento que estoy grabando este vídeo pues estuvo por ahí de 600 pesos yo siento que la trilogía completa por 600 pesos aún así es bastante cara siento que ya los blu-rays deberían de costar 300 pesos 100 pesos por cada por cada película pero bueno cada quien tiene sus prioridades en el lomo tenemos el título de spider-man 3 movie collection abajito tenemos el logotipo de ultra hd blu-ray y para finalizar el logotipo de colombia pictures en la contraportada tenemos algunas imágenes de la película una pequeña sinopsis imágenes de los villanos como ver un blu-ray 4k ultra hd las características especiales y abajito tenemos las características técnicas de estos discos y para finalizar los logotipos y bueno hasta aquí llega la primera parte de este unboxing a continuación vamos a platicar de la calidad de audio y vídeo de la primera cinta y bueno debo de decir que la primera película se ve bastante bien a pesar de que ya salió hace muchísimo tiempo según recuerdo salió en el 2000 no fue en el 2001 porque justamente había un anuncio de las torres gemelas donde aparecía spider-man atrapando a unos asaltantes de banco y justamente los los mantenía entre las torres gemelas y pues tuvieron que cambiar el anuncio después de los ataques del 11 de septiembre entonces la primera película según recuerdo salió en 2001 y la verdad es que se ve bastante bien para aquellos que no les gusta el grano de película que no entiendo por qué esta película se ve impresionante en ese aspecto el grano de película es un poquito denso pero eso significa que mantiene el mayor nivel de detalle a lo largo de toda la película si obtenemos detalles finos en algunos momentos hace que la película se ve un poquito viejita pero pues es la naturaleza de esta cinta si hubieran limpiado ese grano de película la la cinta se vería borrosa y no se vería en 4k en 4k queremos mantener la mayor cantidad de grano posible sin que termine afectando a la imagen final pero uno de mis mayores problemas con la primera película y que algunos seguramente me van a decir oye pero eso es bastante bueno tiene que ver con que es demasiado brillante y no me refiero a que tiene brillos muy altos en hdr brillos que lleguen a mil nits dos mil nits me refiero a que el brillo promedio de la imagen está muy elevado entonces pues algunas televisiones van a mostrar la imagen como blanquecina está por arriba de lo que debería de ser ya les he platicado de los estándares en hdr el estándar en hdr dice que el blanco difuso debe de estar a 200 nits entonces 200 nits hacia abajo debería de ser nuestra zona segura donde estén las partes más importantes de la película y ya de 200 nits hacia arriba deberían de ser los brillos para ciertas cosas específicas como tal vez el reflejo de un carro los faros de un automóvil el sol son brillos que son ya demasiado altos y ese es el nivel de nits hacia arriba donde se debería de poner ese tipo de brillos 200 nits hacia abajo es donde deberían de estar los personajes entonces yo siento que está un poquito sobre expuesta a la primera cinta y eso hace que también salga a relucir mucho más grano de lo que debería yo sé que muchas veces en este canal nos hemos quejado de que algunas películas se ven demasiado oscuras y es una naturaleza del hdr spiderman no es ese caso spiderman se ve mucho más brillosa pero el problema de que la imagen en general sea mucho más brillosa es que el rango dinámico de la imagen se comprime entonces lo que yo quisiera es que se apegaran a los estándares 200 nits hacia abajo pues nos va a dar una imagen bastante natural para los personajes y ya los brillos super altos nos van a llamar mucho más la atención yo siento que el brillo promedio de esta película seguramente anda por ahí de los 300 nits que son 100 nits por arriba de lo que debería entonces pues ahí se los dejo como una advertencia para aquellos que planeen comprar esta esta colección porque pues algunas pantallas podrían entrar en modo de protección después de un cierto tiempo y ya después tenemos el sonido de la primera cinta el sonido de esta película viene en dolby atmos y la verdad es que no hay demasiada modificación en la mezcla de sonido lo cual es bastante bueno pero debo de decir y quiero felicitar a colombia pictures que es una división de sony pictures porque pues realmente todas las versiones en blu-ray 4k de sus películas no vienen modificadas las mezclas de sonido en su mayoría o sea si añaden los las bocinas en el techo pero no comprimen el rango dinámico no intentan mejorar la mezcla para sistemas menos capaces sino que intentan mantener lo que originalmente obtuvimos ya sea en el dvd o en el blu-ray de hecho sony es de los pocos estudios que están trabajando en colaboración con imax enhanced digo estas películas no tienen imax enhanced pero lo que nos garantiza esa certificación es que las películas contienen la mezcla original de cine algo que ya no obtenemos con los blu-rays 4k entonces si un disco blu-ray trae la mezcla con imax enhanced y tú tienes un equipo que tenga la capacidad de utilizar ese formato lo que te vas a dar cuenta es que tiene un rango dinámico sumamente amplio es la mezcla de cine original entonces eso me parece fantástico lo único malo es que como que imax enhanced se ha relegado más a los servicios de streaming específicamente fandango now mientras que en discos blu-rays hay muy poquitos que mantienen la mezcla en imax enhanced uno de esos es de charlis angels la versión con kristen stewart creo que yumanji welcome to the jungle igualmente tiene la mezcla original de cine y viene certificado imax enhanced entonces para que lo tengan en mente es algo bastante bueno que sucede con esa certificación pero es lamentable que justamente se lanzó cuando comenzó la pandemia entonces pues no hemos visto grandes avances en cuestión de películas y la certificación de imax pero bueno el caso es que la primera cinta tiene una mezcla de sonido muy similar a la versión en dvd y la versión en blu-ray tradicional solamente lo que cambia es que ahora tenemos la burbuja de sonido pero no se siente que haya sido modificado el grave no está realzado los diálogos igualmente no están realzados el envolvimiento no se siente como demasiado procesado sino se sigue sintiendo como si fuera un 5.1 lo cual a mi parecer es algo bastante bueno y ahora tenemos esta dimensión de altura lo cual le gustará a más de uno de ustedes pero siento que realmente esta edición de spider-man es la mejor edición que hemos tenido de estas películas hace buen uso del sonido y en cuestión de imagen aunque viene un poquito más brillosa no hay una queja de que la imagen se ve oscura o de que haya reducción de ruido o que haya nitidez añadida realmente la película se ve bastante bien ahora eso sí tienen que tomar en cuenta spider-man 1 no es un demo ni de audio ni de vídeo porque porque ya es una película un tanto viejita y de hecho cuando se lanzó tampoco era un demo en su momento no utilizaba la última tecnología para crear su mezcla de sonido es una mezcla cumplidora es bastante buena por momentos puede llegar a ser sorprendente pero realmente no creo que alguien que sea entusiasta de esto de cine en casa diga no tienes que ver spider-man se ve increíble y se escucha sorprendente no creo que haya una persona que vaya a decir eso simplemente cuando veas la película te vas a dar cuenta que tiene buen vídeo y tiene buen audio y te vas a poner a disfrutar de la cinta si quieres saber a fondo qué es el hdr de este lado te dejo un vídeo sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato no olvides suscribirte a fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo vídeo activa la campanita y selecciona todas soy david arce y nos vemos la próxima